cómo está esa gente de youtube de tick tock pero que esté disfrutando este 24 de enero hoy es miércoles si no me falla la memoria y bueno para los nuevos y ver si estoy haciendo un free diario hasta tirar la prueba la red bull empezamos allá por mayo y llevamos ya 269 o 270 mira que le acabo de mirar ahora me acabo de dejar el móvil justo para ver qué día o sea 269 así que bueno no queremos entrar a reguló que estaría guapo sabemos que es misión imposible no tenemos el level suficiente aún ya se verá cuando llega el momento de tirar la prueba el objetivo era salir del bloqueo creativo que estoy volviendo a escribir ayer escribir un cachito de un minutito más o menos y con cosas interesantes así que de eso se trata también quería volver a retomar el free ver cómo iba evolucionando todo el tener un objetivo en mente ya sabe los más antiguos ya saben que este año no empezaron nada bien pero bueno vamos a ver qué tal se nos da hoy y a ver si podemos conseguir el reto que ya cada vez falta menos faltaría a febrero marzo abril me parece más o menos son tres meses lo que queda aún así que bueno vamos a ver qué tal nos sale hoy en esos tres meses podemos practicar bastante aún y claro que yo puedo respirar estoy cansado pero al final hay que progresar al estar cansado no te queda más que caminar y en la vida mata el tiempo cuando toca evolucionar te golpeó con el látigo a ver voy a rapear contigo estoy cansado jefe cuando duermo quiero despertar a los enemigos y dejar que todo hierva la sangre que no hierva el agua y que tenga hambre el hambre de victoria para poder vencer estoy cansado de subir para tener que caer y por eso a ti se debilita en la madera siempre acude la termita en este acuario no caerá la tinta del pulpo y en la vida ser mercenario para hacerlo como vintran por eso subirá al volumen eres un anciano que no ve la imagen entonces que me vienes a contar en el tren es una vez que vuelve a pasar no vuelve a pasar ni tener segunda oportunidad pasa a la página para poder volver atrás no para de la pegatina y en la vida vaya big logo el biter de logos beat de locos el biter de locos y me pongo nervioso a veces hago freestyle horroroso en mi cabeza es bastante tormentoso que me tiembla el pulso cada vez que me pongo nervioso y aquí te eliminó siempre gana las bancas siempre ganará el casino tú eres demasiado cansino tirándome hate en los comentarios pero yo los elimino así que qué me vienes a contar estudié programación ahora sé programar pero estoy sin curro y que más dará en la vida mata el tiempo dime dónde dolerá voy a eliminar el germen en este mundo aunque me hunda y sea nauseabundo para poder creer conquistar el mundo y en la vida mata el tiempo son insensibles todos juntos y por eso no puedo rapear porque sé que es hay mucha basura que contaminar hay mucha basura que quemar es un insulto que me escriban y me digan que bra no siempre se quiebra hace tiempo no bajo a la plaza no puedo ni verla puedo conquistar tus terrenos así que voy al alza y en la vida como un pueblo son vaya big logo fluye solo cuando tienes un beat que te que te transmitas que podría construir un tema con eso en ese beat encima vamos con el random móvil 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 la temática siempre se me da como el culo vamos con el random móvil vamos con el random móvil y vamos a trasunto estoy cansado flechas sin juntos y es normal que no tengo este dilema tengo mucho no voy a contarte mis problemas a pesar de todo como empezó el año se me pasó y me hicieron daño no hablo de conquistar hablo de cosas personales que no te voy ni a contar pero hablo del trabajo que no tengo el nivel al final lo mantengo no quiero criticar pero lo que obtengo siempre es el odio de la vida cuando no lo logrando no no soy ni lo que digo pero me la llora el tiempo de la vida no podrá dicen que al final se tiene que superar tienes que avanzar y pesar de todo no vale pena dispararlo y como toro tira como el mono no vale pena dispararlo y somos lo que comemos hueso dicen en esta peli no hay final felices no hay final felices porque se trata de superar hasta que un día llegue el final en el problema que nos van a contar que no se arranca el problema de raíz y no tiene solucionar entonces son horrorosos son personas normales aunque sean famosos y en la vida dime cómo puedes llenar muchas veces les vi por la calle y no les voy a apartar solo cuando están en un sitio donde están trabajando y en la vida dime que me estás contando cuántos famosos vistes tú andando yo he visto unos cuantos en mi barrio el tiempo de la vida soy un escenario los he visto a diario pero no les he pedido ni comentarios el tiempo de la vida solo dice así dije te acuerdas cuando vi al chollín le vi en un supermercado y no le pedí nada estaba haciendo cola como una persona normal y sólo levanté le miré y le dije y dime cómo puedan arder no vale pena disparar lo que sé yo no vale pena dispararlo y como que no estoy diciendo nada pero vamos otra vez dime quiénes pasarán ese tren no hubiera seguimos teniendo tantos problemas con las temáticas chavales creo que mañana vais a tener una sorpresita esto va a ir fuera así que ya lo veréis mañana y ella y ella y dime cómo es mira cómo puedo rapear quizás mañana la barba la voy a cortar la voy a afeitar no vale pena dispararlo y dime cómo quieran dispararle cómo va muchos quieren entenderlo ya no quieren progresar estado todo el día en la cama no me apetecía levantar estoy pasando malas rachas sin embargo que se yo toco a trabajar no se puede trabajar en nada porque cuando estás arriba te mandan la patada te dicen no te necesitamos entonces todo se complica quien gritamos entonces dónde vamos tenemos ya una edad en la vida mata el tiempo no me quiero ni imaginar estoy pensando miles de cosas para progresar el objetivo que yo quiero alcanzar y a pesar de todo no va mal bueno va bastante mal en lo que quieran decir estoy fluyendo bastante bien encima del beat y me suda la polla lo que me vengan a contar tu fin y en la vida no estoy en mi plan pero tengo skills no busco supreme no busco del king yo solo quiero gritar y quiero soñar con que no sis oyes oyes tomo vida para poder burlar oyes oyes solo quieren progresar lo veo demasiado iluminado hoy y ahora no vamos con el cambio de respuesta mismo beat misma en directa vamos con el cambio de la vida para vender y mira como quieren disparar lo quieren ser claro que yo tengo el nivel para vencer a pesar de la caída volvemos otra vez volvemos a levantarlo y dime quién pregunta a quién el tiempo que contagia ya no puede ni por qué a veces me pregunto pero dime dónde estaba aquel ahora no estoy grabando y parece que estamos también claro que estamos bien a pesar de lo que digan tengo a ganar el tiempo y perspectiva tengo que ganar de gastar saliva pero no con asuntos peliagudos sin mala iniciativa es normal que yo me raye pero fluyo bien tú dices que no lo hago pero estoy parado y qué voy a hacer no me voy a levantar no me voy a poner a gritar tan solo fluyo sobre el beat para que tú puedas pensar es normal tengo creatividad así que jodete conmigo no conmigo no podrán y dime como quieran y para leer hablan de la nieve que no quieran responder este beat no me mola pero lo tengo que hacer por si en la red bus me pone prueba y ahora tengo buen nivel así que jodete mira como fluyo bien tengo el talento necesario cuando construyo también a pesar de todo lo que me digan los haters un saludito para ellos él quiere entonces 20 y dime cómo van a responder cambio en la respuesta en en cámbiame el vip a uh yeah este me va a gustar este vídeo este vídeo me va a gustar yo este vídeo me gusta por lo que me frustra estoy cansado tengo demasiada angustia puedo rapear a pesar de todo pero aún así estoy cansado de estar tan solo de poder avanzar sin imaginarme el todo y en la vida mata el tiempo cuando estoy fuera del globo fuera de la onda quiero decir a ver quién es el que tiene ganas de salir yo tengo ganas de progresar pero ponen piedras entonces puedo tilarla para vencerla si en la vida mata el tiempo quiero castigar puedo imaginar que en el tiempo da que pensar y es normal y dicen que me las preparo si me escribo un tema entonces serás callado te quedarás callado por lo que tengo dentro y en la vida mata el tiempo tengo demasiado talento tengo angustia por dentro tengo demasiado sufrimiento en la piel dejo lo que vaya a arder la foto al final para quemarla después y entonces dime con quién no van a poder subo para arriba y vencer el tiempo de la vida puedo eliminarlo también quieres verme rapear y esto se acaba voy a improvisar como se te ha quedado la cara después de todo tan solo ponme el beat el tiempo de la vida quiero crear no destruir pum si nada mal este vídeo yo nada mal este vídeo puedo lograrlo el tiempo de la vida sólo quieres imaginarlo dicen que con esfuerzo todo puedes trabajarlo pero es una mentira donde está resquebrajado y es normal lo que yo pueda decir tengo miles de cosas porque he vivido demasiado dicen que por vivir en este país en el que hemos tenido todo no hemos podido superarlo hemos podido superar miler de cosas en mi cabeza y en los probillos tengo esposas que me dicen imposible soltar esa cadena y en el tiempo de la vida dime cuál es tu colmena no tengo colmena soy individualista dime quién es el mejor de los artistas yo puedo rapear y tener del todo y en la vida mata el tiempo solo quiero más el oro solo quiero el oro para no tener que preocuparme a ver si tú puedes alcanzarme quiero verte rapear y caer es infumable pero soy indestructible cuando viene amable y la gente no es amable conmigo por eso a pesar de todo si lo soy quiero mirar al mañana no quiero en el hoy quiero estar pensando en todo sin ser esto yo pira como quiero ni para darle a mi manera no vale la pena dispararlo no son dime quiénes son la velocidad de estar o cualquiera y en la vida mata el tiempo como un beat en lo como mi espaya big logos pues bueno espero que os haya gustado darle apoyo estamos creciendo ya un poquito más cada vez así que se falta poco como para los 400 nos faltan 10 nos vamos a llegar a los 1000 así que cuando llegue lleguen los tres meses que nos queda cortamos si quieres que continuemos los 365 días tener que llegar a los 1000 en youtube así que estar atentos a disfrutar del miércoles